En el centro comunitario de la colonia Teresitas, al sur de la ciudad de Saltillo, se llevó a cabo la cuarta campaña de esterilización que lleva a cabo el municipio y la Secretaría del Medio Ambiente. La respuesta por parte de la ciudadanía fue positiva. Esto lo informó Liliana Coronado Limón, directora de Educación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente. Es importante que la gente sea un poquito consciente. Las esterilizaciones gratuitas las ponemos a disposición de las personas que no tienen con qué pagar y que tienen la conciencia y la responsabilidad con sus animales. Pero las personas que pueden pagar, aunque sea un poco, pues es importante que puedan ir a una veterinaria y paguen esa pequeña cantidad. No pasan de 300 pesos o de 200 pesos, son muy económicas. Y de esta manera dejamos a la población más necesitada de este servicio. Es importante mencionar que antaño solo se realizaba una o dos esterilizaciones al año. Hoy, la Secretaría del Medio Ambiente, en coordinación con los municipios, las llevan a cabo mensualmente. A la fecha, en Saltillo se han esterilizado 500 perros. En el estado, la cifra es de 800. Según las estadísticas, en Coahuila, se tiene que hacer al año 30 mil esterilizaciones. Por ese motivo, el incremento en las campañas. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó, Enrique Hurtado.